¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Hili Estúpido, yo soy el Tito Hili y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar el método oficial real de cómo conseguir las dos skins de China, ya que os voy a enseñar paso por paso a cómo hacerlo y cómo conseguirlas. Decido chavales que cada 1000 likes se está regalando 1000 pavos a un suscriptor diferente, a ver si podemos llegar en este vídeo en menos de 24 horas a 5000 likes y la verdad que se agradecería bastante. Y gente, dicho esto, vamos a empezar ya, deciros también que voy a mandar en este vídeo un saludito, así que espero que te quedes a lo largo de este vídeo porque también hay un código oculto en este vídeo. Así que gente, dicho esto, vamos a empezar, suscribiros todos al canal, activar la campanita y dicho esto, empezamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Activa la campanita y comentarme aquí abajo, salúdame o lo que quieras y estaré buscando suscriptores por los comentarios y saludaré a unos cuantos, ¿vale? Decido chavales que en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros el método de cómo conseguir estas dos skins que son dos, por así decirlo, dos mochilas que están bastante guapas y son súper exclusivas. Para conseguirlo lo único que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en lo que viene siendo Fortnite en China, que no es un Fortnite especial, es decir, como el Fortnite que estamos acostumbrados a ver, sino que es una especie de Fortnite distinto. Y en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo paso por paso y es súper sencillo. Y antes de empezar con el método quiero aprovechar de que voy a estar regalando estas dos skins por mi Instagram, lo único que tienes que hacer es seguirme por Instagram y ya está. Así que gente, dicho esto, vamos a empezar, deciros que vuestro like se agradece, ya que por así decirlo me ha costado un montón hacer este método por el simple hecho de que está todo en chino o japonés, no sé exactamente. Pero bueno, me ha costado muchísimo traducirlo ya que he tenido que tocar todos los botones de todas las pantallas que vais a ver, pero bueno, deciros que vosotros solo tenéis que seguir mis pasos y ya está, que no tenéis que aprender chino ni nada de eso, que ya la paliza me la da yo esta mañana. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar, es un método súper fácil, se tarda unos 7 minutos, pero la verdad que se tarda 7 minutos porque se tiene que descargar el juego, pero en sí es súper sencillo. Así que gente, dicho esto, vamos a empezar. Muy bien chavales, ya estamos en el escritorio, ¿vale? Aquí os voy a explicar cómo se hace todo ya que se necesita un ordenador y en sí os voy a explicar cómo se instala esto que es el Wii Game y también os voy a enseñar a cómo instalar lo que viene siendo esto que es Fortnite en chino, ¿vale? Como veis se ve perfectamente que es Fortnite en chino, este es el español y este es en chino que lo único que tiene pues es un poco el logo más oscuro y es todo administrador, ¿vale? Pero para que veáis, que os hagáis una idea de que se pueden tener los dos juegos en el ordenador, ¿vale? En sí, ¿qué necesitamos? Tenéis todos los enlaces aquí abajo en la descripción y el primero es este, ¿vale? Que es Cucuregistrion, que en el cual tenemos que registrarnos, ¿vale? Para ello, lo único que tenemos que poner aquí es un nick de nombre, ¿vale? En este caso voy a poner aquí estúpido, ya me había registrado antes pero en este caso lo voy a poner otra vez ya que os voy a enseñar cómo hacerlo, si no pues no estaría enseñando nada. Aquí voy a poner una contraseña, ¿vale? Y luego aquí tenemos que poner un número de teléfono. Bien, para poner el número de teléfono es obligatorio, ¿vale? No es un paso que nos tengamos que saltar ya que tiene que ser obligatorio. En este caso, como antes, ya había puesto un número de teléfono. En este caso voy a poner el de mi madre, ¿vale? Que no estaba registrado, bueno, lo he dicho otra vez y me ha dado fallo, pero en este caso voy a intentar hacerlo otra vez y a ver si no me da ningún fallo, ¿vale? Si estáis buscando España, España está en inglés que pone Spain y está súper al final, ¿vale? Como veis, bueno, ya estoy llegando a la S, que estamos por aquí, por aquí, por aquí, aquí, ¿vale? Y el prefijo es 34, como ya sabéis. También deciros y tener en cuenta que si no sabéis cuál es vuestro prefijo, ponéis en internet prefijo de número de teléfono Colombia o, por ejemplo, México, ¿vale? Y con eso ya lo ponéis, ¿vale? En este caso voy a poner aquí el número de teléfono de mi madre y nos llega un código de WeChat, ¿vale? En este caso lo voy a poner, es este de aquí, 375610, ¿vale? Y le vamos a dar a Sync App Now, le vamos a dar y ya tenemos esto, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Esto es, estamos creando una cuenta de QQ que ahora lo tenemos que registrar en WeGame, ¿vale? Y luego tenemos que verificarlo, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es verificarlo. Lo que tenemos que hacer, le vamos a copiar esto, ¿vale? Que es como nuestra ID, es lo más importante de esto, ¿vale? Deciros que esta cuenta, pues yo no la voy a utilizar para nada, ya que lo único que estoy haciendo es enseñar cómo funciona esto, ¿vale? Copiamos esto de aquí. Nos vamos a ir al otro link, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo en la descripción también, tenéis todo aquí abajo. En este caso le vamos a dar a este botón, ¿vale? Que es como una especie de botón, le vamos a dar ahí. Y nos va a salir esto de aquí, que es un QR, ¿vale? En este caso le vamos a dar a esta de aquí, ¿vale? Que es la primera que está abajo. Le vamos a dar y vamos a poner aquí la contraseña que hemos puesto anteriormente. Vale, una vez ya hemos puesto nuestra contraseña, a vosotros no os va a salir exactamente así, ya que por así decirlo yo ya me había registrado antes, ¿vale? A vosotros os va a salir una cosa así parecida. Y aquí os va a salir como unas letras en chino azul, ¿vale? Como estas. Lo único que tenéis que hacer es pincháis ahí y luego os va a salir esto de aquí, ¿vale? Aquí lo que tenéis que poner es un nombre cualquiera. Luego aquí tenéis que pinchar, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis la tercera opción. Y ponéis aquí otro nombre. Y luego aquí tenéis que poner una fecha de nacimiento que sea mayor de edad. Yo en este caso he puesto aquí 1998, 13, ¿vale? En este caso he puesto aquí 8 y aquí 13 que es mi cumpleaños, ¿vale? Luego aquí no hay que poner nada y le vamos a dar aquí, ¿vale? Y una vez hecho eso ya estaría todo y no tenemos que hacer nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya una vez estamos verificados, lo que vamos a hacer es descargarnos esto de aquí que es WeGame. Para ello lo que tenemos que hacer es ponemos WeGame.com, ¿vale? Que es la página oficial. Si queréis lo traducís y ya está, ¿vale? En este caso lo tenemos que dar aquí que es para descargar, ¿vale? Una vez lo descarguéis se va a abrir, se va a descargar esto en el escritorio. Tarda muchísimo, es decir, tarda bastante. A mí se me ha tirado como media hora descargando. Y lo que vamos a hacer, vamos a abrirlo. Le vamos a dar aquí sí. Y ya se nos está abriendo lo que viene siendo WeGame, ¿vale? Yo en este caso ya tengo, por así decirlo, por defecto esto, ¿vale? Que es mi ID antigua. Y en este caso vosotros tenéis que poner vuestra ID en la que hemos copiado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que hemos copiado ha sido esto de aquí, ¿vale? Copiáis esto y lo pegáis justamente en WeGame, ¿vale? Que es aquí. Y luego aquí tenéis que poner vuestra contraseña que es la que habéis puesto antes. Yo en este caso la voy a poner otra vez, ¿vale? Que es esta, tal, 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 tal. Y lo que vamos a hacer, vamos a darle aquí. Vale, una vez hemos esperado a que cargue, esto es como si fuese Epic Games en chino. Pero aquí viene un mogollón de juegos. Es decir, aquí podéis descargar bastantes más juegos. Y no solo eso, sino que podéis, pues sí, jugar a muchísimos juegos y demás. Lo único malo que no sé mucho chino y no lo entiendo muy bien, ¿vale? Yo en este caso ya tengo aquí el Fortnite descargado, pero os voy a decir cómo descargarlo y demás, ¿vale? Me hace gracia porque cambia todo. Es decir, cambia lo que viene siendo los trailers. Cambia y todo ese tipo de cosas cambian. Y la verdad que me hace muchísima gracia, ¿vale? En este caso, aquí no os compliquéis, ¿vale? Si no sabéis cómo se escribe Fortnite en chino, lo escribís y ya está, ¿vale? Yo en este caso antes lo he escrito y me ha salido perfectamente, que creo que es la opción que te sale ahí, ¿vale? Una vez le dais a buscar, ¿vale? Que lo ponéis aquí, que esto es como si fuese Epic Games en chino. Pincháis aquí, ¿vale? Encima. Y yo ya lo tengo descargado. O va a salir aquí una vez pinchéis, o va a salir aquí una barra, que es esta de aquí. Y le dais a descargar, ¿vale? Y como veis, os quiero enseñar más o menos todo de cómo es el trailer y demás. Me hace muchísima gracia, ya que por así decirlo, si miráis mi intro, ¿vale? Que es más o menos parecida a esta que la cogí del trailer de Switch, ¿vale? De Nintendo Switch. Como veis, a mí no... El intro que yo tengo no es ese hombre. Es decir, este es el mono. Y sale como todas las skins de chino y demás. Y la verdad que me hace bastante gracia. Pero bueno, no estamos aquí para mirar eso. Sino que, bueno, una vez ya estáis ahí. Lo único que tenéis que hacer, yo en este caso no lo voy a abrir, ¿vale? Porque tengo el Epic Games Launcher abierto, ¿vale? En este caso me daría error. Pero lo que tenéis que hacer, o lo abrís, o registráis, o intentéis poner vuestra cuenta de Epic Games, ¿vale? No sé exactamente si os va a dejar, pero deciros que si os deja, vais a desbloquear lo que viene siendo las dos skins. Lo único que tenéis que hacer es jugar lo que viene siendo 10 horas, ¿vale? Dentro de Fortnite y luego hacer dos desafíos, ¿vale? De todas maneras están todos los desafíos. Y ahí os dice cómo desbloquearlo. Es un desafío como si cuando desbloqueáis la tarta del cumpleaños, pues igual. Es un desafío que lo único que tenéis que hacer es cumplirlo y ya está, yo voy a estar regalando las dos skins, ¿vale? Esto se lo voy a hacer a suscriptores y lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, activar la campanita y seguirme por Instagram y por Twitter. Y se lo haré a varios suscriptores que no puedan o tengan problema a la hora de hacer esto, ¿vale? Si tenéis alguna duda decídmela aquí abajo en los comentarios, en Twitter, en Instagram, intentaré responderlas todas. Y si veo que es una duda que la tenéis todo el mundo, lo volveré a hacer un vídeo aparte explicándolo 100%, ¿vale? Pero que veáis que es un método súper sencillo, que no se tarda nada. Y lo único que se va a tardar es descargar lo que viene siendo el Wii Game y lo que viene siendo el Fortnite, ya que se tarda mogollón, si no me equivoco. Se ha tardado, he tardado una hora en descargar las dos cosas, pero bueno, en sí, registrarse y demás, está todo hecho y la verdad que es bastante, bastante fácil. Y así que bueno chavales, esto es todo, deciros que tenéis aquí todo el vídeo de cómo descargar todo y deciros que lo único que os va a costar es esperar descargar el Wii Game, ¿vale? Y también lo que viene siendo lo de Fortnite, ¿vale? Deciros que son juegos que pesan bastante y se descargan desde el servidor de China y la verdad que es algo bastante guay, ¿vale? Así que si echáis alguna partida y demás, decídmelo aquí abajo en los comentarios, si ganáis alguna partida ahí en China, también decídmelo. Y deciros que son desafíos que tenéis que cumplir para desbloquear esas mochilas, ¿vale? Es decir, que no se desbloquean por solo registrarte y ya está, no. Son unos desafíos, como he dicho antes, como la tarta de cumpleaños que se desbloquea con los desafíos, pues esto es igual, ¿vale? Así que deciros y recomiendo que os deis bastante prisa. No sé exactamente si estos desafíos los quitarán, pero bueno, seguramente que no, ya que es un regalo especial de Wii Game. Así que os recomiendo que le deis bastante caña, bastante chicha. Y gente, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale un plazo de like, suscríbete si estás y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales! ¡Uh! ¡Suscríbete si estás y nos vemos!